Un grupo bastante mayor que los dos que estamos viendo ahorita de oficiales armados de la Policía Nacional a tomarse de nuevo la redacción y a tomarse de nuevo este edificio. Esto es una confiscación, se podría decir. Esto es una confiscación ilegal de una propiedad privada, de un inmueble que tiene un dueño y ese dueño es mi persona y está debidamente registrado. Es también una confiscación de tres empresas que son sociedades anónimas. Y quiero decir que una de esas empresas, que es sociedad anónima, incluso tiene varios socios y algunos de esos socios incluso trabajan para el gobierno del presidente Ortega. No voy a dar sus nombres porque son sociedades anónimas, pero son las empresas promedias, la empresa invermedia y la empresa cabal. Es una confiscación de estas empresas que son sociedades anónimas y están adscritas al registro mercantil. No tienen absolutamente ninguna relación con el Ministerio de Gobernación porque no son organizaciones no gubernamentales, ni son proyectos de organizaciones no gubernamentales. Son empresas privadas. Entonces es una doble confiscación. La confiscación del inmueble, es decir, del edificio, y la confiscación de las tres empresas, incluidos dos medios de comunicación y por lo tanto esto también es un asalto al derecho constitucional, a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, que es patrimonio de todos los ciudadanos. La libertad de expresión no es patrimonio de los periodistas, es un derecho constitucional. Aquí también está siendo asaltado. ¿Qué está grabando, oficial? ¿Qué está grabando? Aquí también está siendo asaltado el pueblo de Nicaragua porque le están cercenando el derecho a la libertad de expresión. ¡Gracias!